Gracias. 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 Tengo que trabajar este tema rápidamente, no nos demoramos nada de respecto a la perspectiva personal, y ya nos vamos. Por eso, terminemos lo que estamos haciendo con todos. Bueno, recuerden, mañana es la charla a las ocho de la mañana. ¿Quién puede ir a decir? ¿Lebaste la mano? ¿Cómo? Bueno. Bueno. digamos que las personas que no puedan entonces lo vemos en la noche lo vemos en la noche si ustedes tienen o sea ustedes pueden conocer la cámara pero se van a tomar 5 no 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 sí Gracias. 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 Vamos a analizar cualquiera. Busquen acá, es que estoy guiándome por un ejemplo de un estudio, entonces vamos a escoger uno de esta parte donde dice aceptación de normas, que ella juntó en 63. Entonces, yo cubrié esta al azar para poder entonces leer los puntajes de entre 61 y 80, es decir, que cabe en 63. ¿Qué nos dice ese puntaje entre 61 y 80? Por comparación con los demás factores del mismo grupo, un puntaje dentro de este rango describe una valoración o interés relativamente alto con una probabilidad alta de que en un momento dado se adquiere el modo de comportamiento incluido en el factor. Es decir, en aceptación y norma. Bueno, vámonos ahora, devolvámonos y buscamos la definición de este factor de aceptación de normas y valores. Ahora vamos a leer la definición de aceptación de normas y valores. Recuerden, por favor, que estamos hablando que el puntaje está de 63 y que está bien, ¿no? Bien elevado. Entonces dice, modos de comportamiento que hacen realidad creencias, valores, normas relevantes para el funcionamiento y la permanencia de la realización. Tal es como evitar lo que pueda causar perjuicios al trabajo o a la empresa, cumplir sus normas y políticas, contribuir al logro de sus objetivos. Ítems como los siguientes operacionalizan la variable. Hacer que mi desempeño contribuya verdaderamente a los objetivos de la área de trabajo y de la empresa. Economizar materiales y implementos de trabajo y evitar los riesgos de pérdidas y daños. ¿Qué quiere decir eso? Que para ti eso es supremamente importante. Seguir las normas, cuidar la empresa. Exactamente lo que nos dice ahí, cumplir los objetivos, cumplir las normas y las políticas. Para ti eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, ahí vimos esta... ¿Ya tengo que romper? Sí, vamos a escoger ahora, voy a escoger a la otra... ¿Préstame el desempeño a mi cariño? Gracias. Vamos a mirar... En el factor, condiciones motivacionales internas, vamos a escoger afiliación. En este caso, el puntúo 46. Vamos a buscar el factor T de 46. Vamos a mirar dónde está. De afiliación, vamos a mirar la afiliación. 46. Es decir, puntaje está entre 40 y 60. ¿Sí? Vamos a leer qué nos dice eso. Presten atención, por favor. Muestra el interés, valoración o tendencia a reaccionar promedio. Es decir, normal o común a la mayoría de la población, para lo cual se elaboró la escala. Y eso es cierto porque mire cómo puntuó afiliación en toda la mitad. Digamos que es como normal. Miremos qué es lo que nos dice el factor de afiliación. Dice, se manifiesta por la expresión de intenciones o la ejecución de comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones afectivas, satisfactorias, con otras personas. Dice, donde la calidez de la relación juega un papel muy importante. Entonces, dice que los ítems para operacionalizar la variable son establecer una buena amistad con mis compañeros. Contar con la compañía y el apoyo de los compañeros de trabajo. Estar con personas que sean unidas, se apoyen y se defiendan mutuamente. Para nuestro amigo, digamos que ni es mucho para no tener amigos y tampoco es que sea muy importante la afiliación. Está en la mitad. ¿Se va a entender? Ok. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Qué acaso se está por favor? Gracias. 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 ¿Alguno tiene algún resultado por debajo de hoy? ¿Alguno tiene algún resultado por debajo de hoy? ¿Alguien tiene veinte? Ok, aquí hay uno, nuevamente, en los medios preferidos para obtener la traducción que se hace en el trabajo, se apuntó en 19. Vamos a buscar los rangos C entre 0 y 20. Ya, mira, ya, mira. Busquen por ahora en el 3 y 20. Vamos a leer. Ya volvamos el patrón. En el 3 y 20 dice, muestra un interés o valoración excepcionalmente baja por comparación con los otros cuatro factores del mismo grupo. Voy a sumir, dice, que existe una muy baja probabilidad de activación del comportamiento en el área de distintas del patrón. Vamos a mirar el patrón este, en este caso, dedicación a la tarea. O sea, como si yo me he pensado en la tarea. Acá, dice, acuérdense que el punto abajo dice que, como que no le gusta mucho hacer esas tareas, incluye el modo de comportamiento caracterizado, ya sea por la dedicación al tiempo, quiere decir que no se dedica mucho tiempo, esfuerzo e iniciativa hacia el trabajo, quiere decir que no hay una iniciativa y un esfuerzo, por el deseo de demostrar que en el 3 por la área de los problemas responsables, y calidad o bien poder derivar algún beneficio primario del hecho mismo de la ejecución del trabajo. Se trata de la intención de poner al servicio las tareas, recursos, medios y condiciones personales con que cuenta la persona, ítems como los siguientes operaciones necesitan la variable. Dedicarse con el empeño al trabajo durante el tiempo de vivir, no se dedica mucho tiempo. Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad, por ejemplo. ¿Qué es claro? Sí, profe, es una manera de gana. Debe ser que posiblemente esté mal calificada, digamos, me refiero a que hayas hecho la observatoria equivocadamente acá. O sea, si aquí está mal, iniciando, y sacamos un puntaje bruto acá, de aquí en adelante es todo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque entonces, con base del puntaje bruto, estamos fijando la puntuación física. Y entonces el perfil también cambia. Y la interpretación en los puntajes también cambia. Tendríamos que revisar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, por favor, pónganse en nuestra tarea de mirar en esa parte. Háganlo con cada... Escojan uno, al azar, y cada uno de los dos. Uno acá, al azar, y luego lo hace. Y háganle las návices, por favor. Háganle las návices. Sí. Así como lo hicimos a mí. Háganle las návices. Gracias. 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 Casi. Gracias. 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 Gracias.